Estás escuchando clásicos que nunca verás, el podcast de cine, don de lo fantástico, el romance. Y hasta la comedia serán parte de las tantas emociones que no has experimentado jamás en pantalla grande. Junto a Odeon Traicionero y Oscar Waldo como anfitriones y probablemente los únicos auditores. Buenas, 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 buenas. Estamos en otro capítulo más de Clásicos que Nunca Verás. Es el programa protagonizado y escuchado por sus mismos... ¿Cómo se llama? Relatores. Creadores. Creadores. Y hoy día vamos a hablar de una película muy entretenida llamada Darkman, de 1990. Película de El Caballero Sam Raimi, que sería primero conocido en los circuitos como de culto y el tema como más de cinéfilos que sería por Evil Dead. Aunque la tercera de Evil Dead fue bastante conocida. Pero su verdadero intento para ser mainstream fue primero Darkman. ¿Cierto? Bueno, podría ser, sí. Igual las de Evil Dead son medias mainstream, ¿no? O sea, no son películas entretenidas iguales. Claro que son películas entretenidas iguales, pero no tienen el valor de producción que tiene esta. Así que yo creo que este fue la primera vez que él trató de ir a Hollywood. Creo que hasta lo habían considerado para dirigir una de Batman, pero le dijeron que no. Sí, lo habían considerado. La película se nota que es bien Batman la película. Es mejor que Batman eso sí. Sí, sí. Ayer vi Batman igual, no sé por qué. ¿Cuál la de Tim Burton? Sí, me pareció bien, está bien. Igual en chapelota la película. La King Basinger como que no para de gritar. No, la King Basinger. Igual molesta en cuanto yo al Jack Nicholson. El Jack Nicholson me parece súper bueno y... ¿Y sabes lo que me fijé? Oye, le debe mucho a King Carrey, güey. A la actuación de Jack Nicholson acá, como el guasón. Como que la forma en que usa la voz también y todos los manerismos es súper... Jim Carrey yo creo que lo tomó así como inspiración. La cagó. Así como para la máscara, para... ¿Cómo se llama? Para todas sus cuestiones maestrónicas. Para el Grinch, para el Ace Ventura. Es como ahí, como que se cacha, güey. Que hay harto del Jack Nicholson. Aparte me ahorrisa mucho el guasón. Que el guasón de este gallo es como... Es como más peligroso. Así como más psicópata. Es como un perfil más de... Es como más peligroso, no sé. Los otros igual son caricaturescos. No, o sea, no sabría decirte hace rato que no veo la película, pero... No lo recuerdo como tan perturbador, debo decirlo. Bueno, el caballero este, Sam Raimi, empezó en el 81 con Evil Dead, ¿cierto? Hizo Grime Wave, el Evil Dead 2, el 87 después. ¿Y cuál después fue? El 90. Recién hizo el... Este Darkman. Y fue en 92 cuando hizo Army of Darkness. ¿Cachai que Army of Darkness, que es la Evil Dead 3, sería también una película mainstream. Pero las otras dos son de Nicholson. Aunque súper reputadas en el momento que las hizo. Entonces este realmente es su primer intento para entrar a Hollywood. Por la Puerta Grande. Justo en los 90, en los 90, claro, estaba Batman desde el 89. Puede ser. No, yo creo que sí, por ahí. Si se trataron de hacer otras obras, él quería hacer, por ejemplo, una versión de The Shadow, que también es una serie, un cómic, de estos personajes románticos, oscuros. Y este tipo tiene un amor por el cine clásico de los monstruos, de los Universal, ¿cachai? Esa es como la onda de Sam Raimi. Tiene mucho amor por ese tipo de cine. Entonces estaba buscando algo así, por ese tipo de personaje medio estragico, romántico. Y al no resultar el tema con Shadow o con Batman, quiso hacer su propia versión. Y ahí fue cuando escribió este Darkman. Sí, de hecho, eso me sorprendió porque Darkman es como tan de cómic. Súper. O sea, yo pensé que estaría basado en un cómic. De hecho, hicieron un cómic después sobre Darkman, ¿no? O una franquicia o lo que sea. Sí, pusieron. Pero la película es como tan precisa en ese sentido. Es como... O sea, me sorprende de que haya sido todo... Sin tener un cómic de inspiración. También para los planos, el montaje, el look del protagonista. Todo es demasiado perfectamente de ese estilo. Sí, sí. Ahí se nota que el tipo hizo la pega desde muchas años. Se nota que es un gran nerd. Sí, es un gran nerd. Y el 90, tú sabes que no fue un año particularmente bueno para las películas como clásicas. O sea, hoy día la gente las conoce como clásicas. Pero tuvimos Ghost con Patrick Swayze, que fue bastante conocida. Danza con los que le dio varios Oscar a Ken Costner. Pero es una película bastante sobrevalorada, yo encuentro. Total Recall, que fue de nuestro amigo Paul Verhoeven. Una de las películas más exageradas de acción que hay. Que es una película... Yo ahora ya creo que es tan bien, pues, de culto por lo exagerado que es. Sí, es chistosa. Es chistosa. Pero igual es como... Es demasiado. No es tan buena como otras de Paul Verhoeven. Sí. Así que... Sí, el problema es que esa película igual como que encuentro que la estética es un poco muy plástica. Como... Bueno, siempre las películas de ciencia ficción de esa época, pero como que todos los sets que deberían parecer futuristas, parece como un cartón con como un papel aluminio encima. Sí. Eso le juega un poco en contra a esas películas. También fue el año de lo que era Vanillade, que hizo una película que hizo Brian de Palma, que es bastante irregular, pero tiene cuestiones bastante divertidas. ¿Cuál? Lo que era de los Vanillades. No, no la creo. Se llamaba... The Bonfire of Vanities. También salió ahí el musical que hizo John Waters, también, que es de culto, Cry Baby. Que... No, de John Waters, no he visto nada. De John Waters, que actúa Johnny Depp. ¿Es bueno John Waters? O sea, ¿es bueno bueno o es como... Es como para... Para como verla con amigos y reírse, güey, así. No sé, yo no he visto nada de él. Pero tampoco me atrae. Amigos y reírse, pero... Él tiene también una actitud hacia el cine desenfadada que a cualquier gallo que le guste el cine le va a gustar los palos que tira dentro de toda su cuestión, dentro de toda su bola. Parece como sacado de un capítulo de Twin Peaks, cuando veo su foto. Bueno, sí, sí, parece. Y todo lo que él tiene que ver es con cómo realizar cine con condiciones completamente adversas. Entonces, sería súper, súper canalla uno ponerlo, decirle, ah, vamos a ver, si eres igual, ¿qué ocurre con Kurosawa? ¿Cachai? El 90 hizo Dreams, otra película que salió en el 90. O bien mediocre el año 90 para las películas. Sí. O sea, Dreams también es como, no encuentro fuego. Sí. Tenía el episodio ese del... Ese de ese como... Esa procesión como de espíritu en el bosque. Que andan como con máscaras de zorro, si mal no recuerdo. Ese capítulo era como... De ese me acuerdo, que era bueno, bueno. De como un niño que va a pasear a un bosque y como una procesión de espíritu de zorro. Ese capítulo era bueno, pero del resto no me acuerdo nada. No, también, ah, el año que salió Goodfellas, po. Ah, sí, po. Esa es una gran película. Esa es una película, esa rescató el año. ¿Y el Padrino 3? Esa la he visto una vez nomás, cuando tenía como 15 años y desde entonces que no me han ganado de volver a echar una mirada. No, no, no. La Casa del Octubre Rojo, de Hunt of Red October, donde actúa Sean Connery. Esa era entretenida. Sí, y Sean Connery me encanta que hace un ruso con esas voces. Igual, se sale bien. Así que bueno, no se dio un esfuerzo en esconder ese acento. Lo que me gustó de la película, en ese entonces me causó una impresión era de que, a diferencia de todas las películas donde los rusos simplemente hablan inglés con un acento, como que al principio de la primera escena en la que muestran los rusos, como que están hablando en ruso. Y después como que hacen un cambio en plena escena a que empiezan a hablar en inglés. Eso lo encontré como short cuando la vimos. Por lo menos vaya a reconocer de que uno habla en ruso. Porque después hay una escena donde el Alec Baldwin habla en inglés con el otro, con el Sean Connery. Y este le responde en inglés, pero supuestamente te da la impresión. O sea, te da la entender de que uno estaba respondiendo en ruso. Es como súper extraño. Esa película me imagino que era mejor como libro. Estaba bien de libros. No sé de libros, pero lo que pasa es que hay una especie de adaptación que a veces es buena para la gente que lo está viendo en su momento, ¿cachai? Porque es como las guayas de James Bond. Claro, todos son libros, pero te leí los libros, están llenos de citarra, así, tal. Es como que, no, o sea, es que no... ¿Has leído los libros de James Bond? He leído un par y no me han gustado, pero me llama mucho la atención lo imperialista y racista que era. Es que me imagino que deben ser libros muy... O sea, no lo he leído, pero deben ser libros muy buenos porque nadie habla de esos libros. No, no, no. No es como... O sea, no sé, el Señor de los Anillos, ¿cachai? Es como la película es genial, pero léete los libros, ¿cachai? Claro, no, no. Nunca nadie, nunca nadie, ni siquiera en un foro de internet, lo que sea, nunca me había recomendado leer un, no sé, Casino Royale o qué sé yo. No, no, yo creo que Sean Conner le hizo gran favor a Ian Fleming haciendo un personaje divertido de todo eso. A mí no me llegó nada, lo único que rescato es que el hueón era un enfermo, odiaba a los negros, hay una cuestión. Sí, él también trabajó como para el servicio secreto, creo, algo así, el Ian Fleming, o fue otro, no sé, como que todo. Sí, él trabajó como... Esa generación de autores de espionaje, todos estuvieron como en un rato metidos con la... ¿Cómo se llamaba? ¿La OSS? Ah, pero esa era la gringa. No, MI6. Sí, no, estoy pensando como en la Segunda Guerra Mundial. Ah, claro. Como el prototipo de la CIA creo que se llamaba OSS, pero serán los gringos, nada que... Y por último, para repasar el año, un antecedente de un fracaso que fue magistral, que fue Dick Tracy. Warren Beatty hizo, dirigió Dick Tracy con un casting, pero espectacular. Sí, pues ahí está Al Pacino, ¿no? Al Pacino, no, estaba lleno de gente, Dick Tracy está lleno de gente... Y Warren Beatty interpreta al Dick Tracy, ¿no? Sí, sí, sí. James Keane, la Madonna, Dustin Hoffman, James Caan, Catherine O'Hara, Dick Van Dyke, está lleno, lleno de puras estrellas. Todos pensaban que se iban a ganar un Oscar con la película. Sí, bueno, se ganó un Oscar creo que por el maquillaje, porque es increíblemente bueno el maquillaje. Y por último, para terminar nuestra barriga por 1990, tenemos a Problem Child, o Ahora es la criatura. Solamente lo mencionó porque actúa el Gilbert Guthrie y el John Ritter. Así que... Me cae mal, me cae mal Gilbert Guthrie. O sea, no me cae mal, pero no lo podría aguantar en una película. Es insoportable. Ese es su mayor talento, ser insoportable. Eso lo encuentro muy... O sea, eso no me gusta de él, que él hasta en las películas que hacía, él interpretaba a ese personaje chato que siempre hacía. Eso es lo que todos esperamos de él y por eso lo vamos. Él murió, ¿no? Ah, vamos al tema técnico. Vamos a ver. El tema técnico está lleno de sorpresas. Bueno, el director, como ya dijimos, era Sam Raimi. ¿Él es canadiense o no? No, es gringo. Pero es como del Midwest, creo. Pero como de... No sé por qué pensé que era canadiense. Es de Michigan. Él era amigo del Joel Cohen, así que en voladas vengan de la misma parte. Como de ahí de... ¿De dónde vienen? Como de Dakota del Norte. No sé. O sea, yo me manejo de la izquierda en Estados Unidos. Pero parece que son como Minneapolis, eso, como Small Town. Sí, y el Royal Oak es Small Town. Y ellos también son Small Town, los Coen. Muy amigo. Bueno, él... Sí, pues... De hecho, el Joel editó su película por la Evil Dead 1. Sí, y el Joel editó el Coen. Aquí hicieron un trabajo no acreditado de revisar el guión. Sí, eso leí que fueron los Cryptoctors. Bueno, él nació en Royal Oak, Michigan. Hijo de una familia conservadora judía. Mira tú. Sí. Bueno, él empezó a... Él es bien conocido dentro del cine... Como dijiste, de culto, de terror. Él es bien famoso por su mezcla de humor con terror. Sobre todo se ven en Evil Dead, porque los... Los fantasmas en esas películas se burlan del protagonista y lo hacen sufrir. Pero siempre como... Siempre de formas que es como lo humillan. Esa mezcla es fantástica de humor. Uno se ríe, pero también la película es como súper... O sea, a ratos es súper asquerosa. Pero en el buen sentido. Claro. Él empezó siendo independiente. Él tiene dos hermanos, el Ivan y el Ted. Ted, que también lo llevan a trabajar el Ivan, co-escribió el guión. Y aparece en una escena, ¿o no? O ese Ted. Sí, y aparece siempre. Siempre aparece... Sí, también aparece en las de Spider-Man. En la Spider-Man. Él se enfoca en traducir como ese... O sea, yo no sé nada de cómic. Se sentero de Marvel y todo eso, pero uno de repente en internet o por amigo uno se cruza con paneles o memes o lo que sea. Y ese estilo bien absurdo, parece que lo traduce como uno es a uno a la pantalla grande. Y hace que las películas sean muy entretenidas. O sea, el... Sí, más que nada. El green... ¿Sí? Más que nada, yo creo que lo que él hace es hacer una traducción a otro lenguaje de algo y mantener lo que lo hace entretenido, ¿cachai? Spider-Man es uno de los cómicos más populares del planeta. Y se debe a que el personaje de Spider-Man es una persona de todos los días. Que tiene problemas de plata... Sí, pues eso es lo bueno de esas películas también. O sea, en las nuevas de Spider-Man, los pedazos que yo he visto. Esa cuestión de la plata como que nunca está presente. Y eso es precisamente lo que hacen las películas de Sam Raimi. Tan entretenidas que él tiene que... Él tiene que entregar esas pizzas y trabajar como fotógrafo en ese diario de mierda. Y después ese como edificio de mala muerte donde anda viviendo y tiene que pelearse todos los días con el guán que le rienda la pieza. Dentro de toda la caricatura es como bien crudo. Y él también lo mezcla con humor. Sí, pues siempre con humor. Y los villanos también. O sea, ¿cómo se llama? Green Goblin, ¿cómo se llama el ser español? Sí, el Duende Verde. El Duende Verde. Literal. Es genial la interpretación del William Dafoe. Se la tuvo que hacer de nuevo porque era demasiado genial. Sí, pero era lo único bueno de esa película. Por eso la fuimos a ver al cine. La película más mala. Nosotros nos divertíamos mucho. Duró como una hora, una hora y media de más. Sí, duraba como toda hora y media. No, sí, era chistosa, pero... Me acuerdo que la primera media hora de la nueva de Spider-Man, la última, era chistosa la primera media hora, pero después como que... La parte dramática... No tenía para dónde terminar. Sí, la parte dramática está de más. La parte que dicen literalmente el cliché. Sí. Cuando... Spoiler. Cuando se echan a la tía May. La tontera. Ahí, ahí. Bueno, volviendo al tema. Entonces, él empezó haciendo películas como de... Mezclando terror con humor. También con su amigo Bruce Campbell. Un fantástico actor de culto que también hace un cameo en esta película. Sí, el Bruce Campbell. Hace poco le hicieron un roast. No lo he visto, pero... Oh, qué choro. Sí, un roast. Y estuvo gente tan bacán como el Dana Gould. También otro conocido guionista. La gente no lo conoce, pero fue uno de los... Más importantes guionistas de Los Simpsons. En su época durada. Y... Y hace que, ¿no? Lo voy a ver a ver qué... A ver si... Dónde está para verlo, porque... Con la gente que está escribiendo... Es fantástico. Es fantástico. Y es una institución, ese güey. Hasta en la serie nueva... Yo vi un par de capítulos de eso. La serie de Evil Dead. Es chistoso. Me encanta. Ojalá... Qué triste... Que no haya aparecido en más películas... O sea, yo no sé... O sea, él actúa como en todo, ¿cierto? Pero no... Pero películas de alto perfil como... Como Evil Dead. No se la ha visto más. Tanto, yo sé. No, no. Hace... Hace... Papeles siempre como... Como de... De agregado, pues. De arroz. Ah, y en las de Spider-Man. Como olvidar sus... Sus cambios. Sí. Y todo diente. Se roba... Sí. Todo diente. Bueno, ese es Sam Raimi. Bruce Campbell. Y el hermano de... El hermano de... No, pero... O sea, para avanzar en la ficha técnica. Digo... Es... Eso... Con eso cubrimos a Sam Raimi, que escribe y dirige y hace de todo. Mezclando humor y terror. Y acción. El guión... Es... Era como impresionante ver en los créditos que... Son como cinco personas que contribuyen al guión. Está Chuck Farrer, que fue un ex Navy SEALs, aparentemente, que también contribuyó al guión. Sam Raimi, Ivan Raimi y dos Goldeen. Daniel y Joshua, de los que no encontramos esta información. El guión está basado en la historia de Sam Raimi. Como tú dijiste que le rendía homenaje a las películas de terror de los años 30. De hecho, en la película se ve... El laboratorio que forma Darkman es como sacado de Frankenstein o... Sí, de hecho... Como de... De hecho, esa fue la idea. Esa fue la idea. De hacer como una cuestión media de Frankenstein. En el rol potragónico está... Nada menos que Liam Neeson. Lo cual es bien sorprendente. En este entonces no era una estrella de acción. Sino que un muy buen actor dramático y se nota como que la... O sea, su actuación es casi demasiado buena para este tipo de... O sea, para una película tan burda. Pero es genial. Le da un toque que no hubiera tenido si hubiera tenido un actor que no fuera dramático. Sí, es como... Llega ese actor inglés como de método, ¿cachai? O sea, yo no sé su carrera, pero me imagino que él empezó en teatro como todos los actores. Él hizo harta televisión. Su primer... Su primera película de cine fue nada más ni nada menos que Excalibur. Y después siguió haciendo películas, pero sin mucha... Sin mucho éxito. Él llegó a tener el puesto de un actor mundial, de fama mundial, con la lista de Schittler. Cuando hizo Oscar Schittler. Sí, esa vendría un par de años después. Claro. Una buena película. Buena película. Francis McDormand es el interés romántico. No sé si en ese entonces ya estaba casada con Joel Coen. Pero hasta donde yo sé, ellos en un momento se casaron y se han casado. Oigan, han trabajado en un montón de películas juntos desde... De hecho, desde la primera película de ellos. La primera película de los Coen es del 84. Y ahí ella tiene el rol patagónico. Es una actriz sé de casa. Es como... Como que va en contra del tipo. Sobre todo de una mujer como actriz que surge en los 80. Porque, o sea, no es convencionalmente atractiva. Lo que en ese entonces... O sea, estar surgiendo en la misma época en la que Julia Roberts estaba surgiendo como actriz. Es un logro mantenerse haciendo películas también como de presupuesto bajo. Y tener una carrera que dura 30, 40 años. Y una carrera llena de buenas críticas. Sí, pues se ha ganado también como dos o tres Oscars. Sí. O no, o quizás... Sé que le dieron uno hace poco. ¿Has ganado cuatro? Según Wikipedia, ha ganado cuatro premios Oscars. Yo sé que ganó uno por Fargo. Y que hace como dos o tres años le dieron otro. Pero no me acuerdo qué película. Mississippi Burning, Almost Very, Almost Famous. Ah, pero eso parece a las nominaron. Bueno. Bueno, a quien me importa. El punto es que tiene una carrera muy longea. Y como dices, tiene mucho rango. Puede ser dramática o puede ser hilarante como en Burn After Reading. Como un spoof de espionaje de los Coen de como los 2000. Es una película más chistosa que hay, yo creo, de esa época. Ahí también el Brad Pitt. Hacen muy buena dupla. Uno no lo esperaría. O no es que no lo esperaría, pero son como dos personas que uno no vería trabajando juntos. Por el tipo de películas que hacen el perfil. Pero hacen muy buena dupla en esa película. Colin Frills también actúa. En la película de un actor australiano que en realidad no sé en qué más se le ha visto. Como también al Larry Drake que interpreta al matón, al Durant. Ese es un gran actor también con mucha, mucha, en ese entonces venía de una serie que se llamaba L.A. Law. Que fue muy, que duró desde el 86 al 94. Entonces era un buen como, como bastante conocido también. También galardonado por eso. Pero en el cine más que nada como un poco olvidado. La cinematografía, la dirección de fotografía es por Bill Pope. Un buen director de fotografía. Esta es una de sus primeras películas como grandes. Después trabajaría en Army of Darkness. Trabajaría en The Matrix. En las tres películas de The Matrix. Pero la primera es la, en lejos la única buena. En Spider-Man, Spider-Man 2 por lo menos. Spider-Man 3. En Team America. Sí. Hombres de negro 3. Trabajaría con Edgar Wright en El fin del mundo. The World's End. Baby Driver. Hizo el libro de la selva con Jon Favre. No me gusta nada que hace ese tipo, pero... Pero qué bien por él. Se vivió al forrado con esa película. Y de hecho, ahora hizo la... La de Antoine. La nueva. Sí. Están bien hechas por él. Nada que decir. O sea, la dirección de fotografía de la película es fantástica. Es super... Supuestamente la película fue un calvario de hacerla. Pero el producto final... O sea, no producto. Eso era como un gringo. La obra final. El uvre que ha surgido de esta colaboración es genial. Daniel Eisman también. Claro, música de Daniel. No, no podía faltar. Que ya lo mencionamos en Ed Wood. Para este tipo de películas me encanta Daniel. Sí. Para este tipo de películas. A mí no... No me gusta mucho en Batman. Como... No sé, como que con Tim Burton todo me es un poco muy plástico. En esta película también. Es como todo un set. Pero la actuación, sobre todo, de Liam Neeson. Están buenas. Encuentro que contrasta muy bien con la música. En la que el Daniel Eisman también dijo de que para esta película le dieron como la oportunidad de hacerla tan loca como él quería. Sí. Y la música es de verdad que esquizofrénica. Pero es fantástica. Le viene muy bien a todo. Hoy en los momentos de ira. Es que la actuación de Liam Neeson, la edición... Los efectos. Los efectos buenos. Todo es espectacular. Sí. Sí. O también... Está esa escena donde... Donde nace el Darkman, ¿cachai? La típica escena donde le sacan la cresta al protagonista. Es una paliza como bíblica. Sí. Nada que ver con cualquier otra película de... De superhéroes. O sea, es obvio. O sea, se notan los efectos. Pero la música... Los gritos de Liam Neeson... El tema de la luz. Es como... Es tan... Es súper gráfico. Pero en una forma como... Es como literalmente gráfico. Simplemente. Como se parece sacado de una... Toda esa secuencia. Sí. Es muy buena. Todo de nuevo muy en el estilo... De las películas clásicas de Universal. Y con un toque de Hitchcock. Más Orson Welles, ¿cachai? Y el Orson Welles más innovador. Ahí se cacha que el tipo igual es... El Sun Raimi tiene un estilo... Que es un resumen de muchas cosas. No es simplemente un buen... Que le gustan los cómics. Sino que también... Pudo hacer... Sus propios jueguitos. Como por ejemplo... En la escena donde matan... O sea, donde... Donde queman agua. Lo torturan. Sale disparado. Y está la... También es chistosa. Es chistosa. Está parada. Y después termina... Hacen un fade. Y termina en el... Con... Con su ropa del... Del... Del velorio. Pero esa imagen también parece... Obvia. Pero en cuanto que le da como... Le da harto encanto. Me encanta simplemente ese plano... En el que... El edificio explota... Y Liam Neeson... Sale volando hacia la cámara. Sí. Es todo tan cruel... La pantalla verde en la película... Es como... Es bien obvia... Pero en cuanto que se ve... Se ve muy bien. Así como le da... Ese... Tiene un encanto todo. Es una película hecha con mucho... Con mucho cariño... Con mucho... Mucho sudor y mucha sangre. Mucho sudor. Como dirían los... Los gringos. Blood, sweat and tears. Lo más fantástico de esto... Imagínate que hicieron la revisión... Y... Cuando hicieron la revisión... Le cortaron como... 80... 80 minutos. Y... Eso es típico, bueno. Bueno... Pero era antes de tener... De tener la lista para... Para... Como ya tener el producto final... Y lo que hizo Sam Raimi... Es que se... Se encerró... Y él... Solo terminó de editarla... Durante... Dos... Días... Para que no le dijeran nada... Y ahí le entregó... Lo que entregó... Lo que estamos viendo... Después de toda esa piega... O sea... Wow... Con razón el tipo... No tiene muchas entrevistas... De esta... De esta época... Piense que la película es... Es... Impecable... Fue un éxito también la película... Fue... Fue un éxito y... Le fue bien... Dos secuelas... Pero... Dos secuelas directas para video... Sí... Sí... Es que no está Liam Neeson... Porque... No... Y tampoco está Sam Raimi... No... Yo las vi alguna vez cuando era chico... Y dije... ¡Oh! Otra Darkman... Y... Y no... Bueno... ¿De qué se trata la historia? Pues de... Es de un... Del doctor Peyton Westlake... Es un científico... Que está haciendo un trabajo... De piel sintética... Y... El guión es bueno... Es como bien... Es bien... Cohesivo... No sé... Es como todo... Todas las colecciones están justificadas... Se nota que trabajan cinco personas... Sí... Es como siempre... Todo lo que ocurre en algún momento... En la trama... Siempre hay alguna escena anterior... Que... Como indica... O muestra algunos elementos que van a jugar un rol... Como todo este tema... Simplemente el tema del experimento que está haciendo... Que le falta... La piel se desintegra... Es por una cierta cantidad de tiempo... Eso es como fundamental... Todo lo que ocurre más allá de la película... Y es... Y es la primera escena... Si mal no recuerdo... Es como la película empieza con ello... La segunda escena... La primera sería la presentación de Durant... Ah, de veras... Sí... Se me ha olvidado... Que también es súper divertida... Es... Es también... Sus secuaces son muy de... Son muy de cómic también... El tipo que tiene... La pata de una pistola... Es buena... Buena esa escena... Sí... Después... Claro, tiene una novia que es ahogado... Que está en un estudio... Y ella... Deja un memo... Donde se establece... La relación entre su... Entre el dueño de la empresa... Y el mafioso que vivió en el primer... En la primera escena... Y eso es lo que desencadena... Que el tipo lo torturen... Lo traten de matar... Lo desfiguran entero... Y el tipo queda quemado... Pero también... Como te explica la película... Él... Tuvieron que hacer una operación... Para quitarle cualquier sentimiento del dolor... O para desconectar su sistema... Sistema nervioso... Nervioso... Y también lo explica la película... Y es muy bueno... Porque se ve la interpretación... Y ahí está el elemento dramático... Muy... Sí, eso... Muy osferato del tipo... Sí... Que tiene esa lucha... Entre que el weón... Igual cambió, ¿cachai? Igual se transformó en otra persona... Porque... Sí... Porque no tiene... No, no es solo algo estético... No es solo algo estético... Y es... Me gusta también la... Como las paralelas que hay entre él... Y el... Y el... Villano... El Durant... Sí... Porque también te dicen de que él es... Él es como una persona súper inteligente... Y... Y... Y astuta... Pero tiene como... Tiene arrebatos de ira, te dicen... Tiene como mal temperamento... Y eso es como justo lo que le... Le pasa después al Liam Neeson... Y con lo que él tiene que luchar como... Como antihéroe... Entre comillas... Es un... Es un guión bien hecho... Está todo bien hecho... La primera escena... Es... Es súper chistosa también... Sí... También te muestran... Como la idiosincrasia de los personajes... Como el Durant... Que siempre anda fumando un... Un puro... Y tiene... Tiene esas como... No sé cómo son esas cuestiones... Esas guillotinas para... ¿Se llaman guillotinas las chiquititas? No tengo ni idea... Bueno, es una... No, no sé si se llaman guillotinas... Pero... Pero si la hicieras en amplificada... Sería una guillotina... Sí, sí... Que también es como parte de su... Es parte de su... De su personaje... Siempre está con esa guillotina... Y de hecho hay... De hecho es chistoso... Porque a medida que el... El Darkman empieza... A... A impersonar a estas personas... Él también... Utiliza sus propias como manías... Sí... Y todo eso lo vemos... Lo bueno es que... La película... Sí... Es tan... Es tan cohesiva... Como tú decías... Que todos esos detalles de... No, ves el tipo que antes... Lo fotografía... Lo observa... O sea... Y son... De repente hasta montajes... ¿Cachai? Pero te explica todo... Y los montajes son espectaculares... Es una tarea que después harían... Spider-Man... La refinería... Sí... De hecho... También... Eh... No sé... Pues esos... Esos callejones... Donde los tipos andan caminando... Y aparece el Darkman entre las hombres... Le sacan la cresta... Es como... Es lo que uno ya... O sea... Uno después pasaría a ver con Spider-Man... Es como... Es el mismo estilo... Sí... Pero lo que no vimos con Spider-Man... Son las muertes... Sí... Y también el tema... El tema amoroso en la película... Es como... Tienen... Tienen muy buena química... Es como... Es mejor que el... Tobey Maguire... Con esa la... ¿Cómo se llama la... La de... Sí... ¿Pero cómo se llama la... La actriz? Kirsten... Danst... Bueno... Kirsten Danst... Ella es una tremenda actriz... Sí... No... Es solo que en el rol no... No tienen mucha... No... No tienen tanta química como en esta película... No... Porque son... Son como dos o tres escenas que comparten juntos... Es como... Es súper poco... Pero tienen... Eh... Se nota que trabajan bien juntos... También en la... Eh... Leí de que ellos a menudo como... Reescribían sus líneas... Le enseñaban harto... Como... Le sacaron el jugo... Al... Al poco tiempo que... Eh... Tienen en realidad la frase de McDormand con el... Eh... Con el Liam Neeson... Sí... Se ve como una pareja real... Aparte el... El personaje como fue escrito de la frase de McDormand... Es también... Ella es también... Súper inteligente... Eh... Cuando ella se da cuenta... Y también es desgraciado... O sea... También cuando se da cuenta de que... Eh... De que encuentra este memorándum de... De esa... Eh... Como esa... Esa boleta... Eh... Del soborno... Eh... Ella también está como dispuesta a olvidarlo... Sí... Exactamente... Eso es lo bueno... Eso es lo bueno... Claro... Eso es... Es una persona de verdad... Sí... Una persona de verdad... No es interesante... Sí... Sí... Aprendan... Marvel... Claro... Ahora con las series han ido... Han ido cambiando también... Ese tipo de cosas... Marvel... Se adapta a una industria... Es una industria... Esa cuestión es un... ¿Has visto la serie? Yo no... No sé qué he visto... No he visto nada creo... Es que no me acuerdo... Ya las pongo cuando estoy haciendo otras cosas... Eh... Eh... Es... En realidad no sé qué tan necesarios son las... Bueno... Yo creo que están construyendo esa parte de la serie... Y si las deja plata... Claro... Buen negocio... Sí... Pues todo... Es un negocio al fin y al cabo... Entonces... Es una pena que sea como un negocio que... Que hoy en día abarca todo... Claro... Claro... No... No puedes vivir sin saber de estas malditas películas... Sí... No te quedes... Antes... Sí... Antes igual era... O sea... En la práctica será como... Será quizás no tan bacán... No sé... Tener una película cada tres años... Pero... Yo me acuerdo cuando chico que era como... ¿Era bacán eso que salía... Salía la Spider-Man 1... Después de que hay como dos años esperando... Y salía la otra... Y era como... Era un evento... Eso se ha perdido hoy día yo creo... Bueno... Los ñoños... Los fanáticos... Sí... Todo es un evento... Todo es fantástico... Sí... No... Y después ir a la San Diego Comic Con... Con su... Con su cosplay de Chewbacca... O qué sé yo... En el que trabajaron como dos años... Sí... Genial... Fantástico... Sí... ¿Qué más se podría...? ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¡Qué vida! Bueno... Bueno... El personaje... Como ya dijimos... Darkman es una mezcla entre Batman... Entre el... El fantasma de la ópera... El Rorschach también le... Le... Se inspira harto en su... En su look no es como lo mismo... Ese abrigo con el... Con el gorro... El fedora... O lo que sea que... Sí... Es el Rorschach... El de... El de esta película... O sea... Esta... Esta... La novela gráfica... Watchmen... De hecho... La secuencia al principio de la película... Es como un test de Rorschach... ¿No? Como... Sí... Hay una... Hay una secuencia como con humo... Que... Está como... Está como reflejado por la mitad de la imagen... Eh... También como... Eh... Insinuando esa... Esa parte psicológica... Eh... Ese... Ese como thriller psicológico que toma lugar dentro de la película... Claro... Y ese es un aspecto... Que esta película en particular... Yo no lo he visto en películas después que hayan tenido este tema... Es... De la dualidad... De la forma que lo hace esta... Porque... También como tú... Como dijiste al principio... Rai Me lo hace divertido... Pero está bien hecho... ¿Cachai? El... 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 ¿Cómo actúa el... 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 O sea... El antes y después... Es... Es impresionante... Como... Él de verdad cagó al personaje... Y como que lo... Como... Como dicen en Spinal Tap... Turn it up to eleven... Sí... La... 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 La cagó... Es... 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 Los ojos que pone... Así como... Es como si lo hubiese salido recién de Auschwitz... La... La boca y el... Y la voz... Que es... Y está... Y como que no sé si... No sé si es maquillaje o si dejó de comer... Pero también como que el cuerpo... La... La cara se le ve todo como... Como chupas hacia adentro... Es... Es... Flaco... Sí... Es... 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 Impresionante... Y... Y eso se ve en todo... Sí... Cuando... Cuando le da la... Le da el... La pataleta en la feria... La pataleta en la feria... Es... Es impresionante esa escena... Es... Es... Es genial... Es fantástico... Y después se va... Y después se va corriendo así como... Como un monstruo... También es la única escena donde dicen como... Fuck... Que es como la... Como creo que en Estados Unidos... Sé que es así ahora... No sé cómo será antes... Pero como que te dejan ocupar... Fuck... Creo que como una vez... Para que la película sea como para... PG-30... Sí... Como para... Para mayores de 13 años... Y es justo en esa escena donde la ocupas... Es como... Él... Él... Gana un peluche... En la feria... En esas cuestiones tienes que como derribar una... Derribar unas botellas con una pelota... Y el... Y el... Dueño del... Del stand se está como haciendo el weón... Entonces... Él como que le rompe un dedo... Después agarra el peluche... Y le... Y se lo pasa a la feria... Y le dice como... Take your fucking dog... Es... Es... Es súper bueno... Es súper bueno... Es súper violento... Sí... Es violentísimo... Y también los efectos son... Son... Son caricaturescos... Pero son... Son... Son crudos igual... O sea... No te sacan... No te sacan del momento... Te entretienen mal... No... Sí son... Sí son... Es una mezcla súper buena... De detención y... Y todo lo demás... También... Eh... Los actores... Porque él... Él como... Él queda desfigurado... Ya la típica... El queda desfigurado dentro de este... Este accidente que tuvo... Eh... Queda como con un parche de piel... Sobre como su ojo derecho... Y el resto de su cara está toda quemada... Es un diseño muy... Muy bueno... Muy bueno... Y la boca... Eso que hicieron con la boca de él... Sí... Que habla con los dientes... O... Su voz también... Sí... Pero el punto es de que él... Él ocupa esa tecnología que él desarrolló... Que es como una piel sintética... Que... Que dura como una hora... A la luz del sol... Eh... Para... Para como infiltrarse... En estos mafiosos que... Que como... Le cagaron la vida y todo... Y esa escena... En la que él está como... Él está... O sea... Son las personas... Interpretándose... Eh... Como... Como Liam Neeson... Como... O sea... La escena en la que Liam Neeson... Interpreta a estas personas... Sí... Eh... También como los... Los gestos que ellos hacen... Es... Es bien buena la actuación... Sí... Se nota que... Como si... Se nota... Se ve... Sí... Se ve... Que actúan como Liam Neeson... En esa escena... Sí... Es... Es bueno... Sobre todo la secuencia donde el gallo... Interpreta al malo al Durant... Sí... Y... Y... Y se siente raro... Todo el rato... Como en la piel... Y se toca la cara de repente... Como... Pero sin que los demás lo vean... Y está... Y está todo tenso también... Está... La cara también... Es como un... Es como un muñeco... Y los ojos... Los ojos que pone... Como mirando cualquier... Sí... No... Él... Es un buen trabajo... De parte de todos los... Son como dos o tres actores... Que él... Él interpreta a gente como... Creo que entre ocasiones en la película... Pero... Sí... Lo... Lo hacen muy 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 bien... También es... Eh... Las libertad... En la película... O sea... Como... Es todo tan chistoso... Eso de que él... Él se pone a trabajar como una fábrica valdonada... Y menos mal todavía tiene luz y gas... Sí... 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 Eso... Es muy entretenida... Así como... La... La gente... Hay gente que lo vería como... Los... Los llamados como plot holes... Así como que no... No tiene sentido... Pero leen... Le encanta la película... Genial todo... Y aparte... Hay una cuestión que me encanta viendo la película... Que cuando... Como a la hora... La... El personaje de la Francis McDormand... Se da cuenta que... Lo sigue, po... A la fábrica... Y el weón... Sí... Le muestra de que está desfigurado... Y la calle se va... Sí, po... Ese también es el momento en el que te muestran por primera vez cuál es su cara... Porque siempre anda... Anda con la cara vendada... Es como... Es bien de película de terror... Es de los años 30... Eh... Son muy lindos esos homenajes... Como nunca te muestran cómo es él... Eh... Solo recién cuando... Y ella ni siquiera lo ha visto... Ella solo... Ella solo se da cuenta que él anda ocupando como piel sintética... Eh... Ahí es cuando te muestran por primera vez... Eh... Cómo él se ve... Y es... Es... Es simplemente... Está... Está todo muy bien construido con Harto Kuyo... Sí... Y la fe... Sí... Es súper desgraciada en la película... Sí... Es que es como normal... Si, porque... Sí, po... Sí, po... ¿Qué mujer? ¿Qué pasó? Obvio... Pues... Encima de una abogada... ¿Qué iba a andar? Eh... ¿Qué tan sentimental puede ser? Sí... Anda... Anda trabajando... Es como también parecido a la trama de Robocop... Es como todo para construir eso... Como esa nueva ciudad... Claro... Desplazar familias pobres... Pero si es... Sí... Es muy buena la frase de la actualidad... El personaje es muy choro... Supuestamente el Sam Raimi y ella tuvieron como... Dificultades... Eh... En el rodaje... Sí... O sea... Nada... Nada como... Nada radical... O sea... Siguieron siendo amigos y todo... Pero tuvieron como diferencia... Sí... Me imagino que quizás ya le... Eh... O sea... Yo no tengo ni idea... Pero... Me imagino que como actor igual te debe... Eh... Sobre todo si era un actor surgiendo... Eh... Sobre todo las mujeres... Están como... Eh... En ese entonces... En los 90 sobre todo... Es súper estereotipada... Y ella ya... Si este es el año de Pretty Woman... El año de Pretty Woman... Pues entonces... Sí... Ah eso se me dio a mencionar... Claro... No es... Donde... Donde actúa... Eh... Jason Alexander también... De veras... Sí... Como las tres películas donde actúa Jason Alexander... Sí... Eh... En la acción... Hablemos de la acción... Porque la acción también está súper divertida... Es buena... Es como... Es como sacar... Es como una mezcla... Entre como... El Batman de Tim Burton... Con el Batman que mentía después del Christopher Nolan... Yo creo que el Christopher Nolan vio esta película... Le gustó harto... Porque como que hay... Hay escenas que yo me acuerdo que... Se parecen harto... En la primera de Batman... Que hizo él... Sí pues... Y los planos cerrados... Los planos cerrados son muy parecidos... Muy similares... Ese encuentro al final... Cuando él lo está acechando en su laboratorio... Es como bien parecido a lo que haría él después... Es buena la acción... Es muy bien hecha... Es muy entretenida siempre... Es la edición... Es muy caricaturesca también... Como anda siempre disparando... Y nunca la chuntan... Pero es... Es muy entretenida... Y al final... En el Rascacielos también... Súper bien hecho... Eh... No hemos hablado de ese villano... Pero es como tan... Olvidable... Es como en el tipo... Igual actúa más... Es que el tipo que... Que uno parecía que simplemente era el... Era un... Un millonario más... Pero gracias al final... Que él elige... Hacer este final... El Rascacielos... Él te explica... Que él desde chico... Siempre estuvo ahí... En los Rascacielos... Y eso es lo único que le da la ventaja... Es que el Rascacielos... Es lo único que tiene la ventaja... No tiene más fuerza... Y eso es lo que hace que... El personaje sea débil... Ante él... Porque el tipo puede... Puede... Saltar de una viga a otra... Y el Darkman... Tú lo ves que... Que no puede hacerlo... ¿Cachai? Que saca la cresta... Entonces... Yo creo que fue súper inteligente... Haber hecho... Ese tipo de... De... Haber... Construido eso para el personaje... Que tú no supiste nada nunca... Te llega como una sorpresa... Y es creíble... ¿Cachai? Que el tipo ya... Claro... Sí... Sí... No... No... Era... Iba más que nada porque... Encontrar que él no actuaba muy bien... Como ese personaje... No puede... En eso encontrar que... Dejaba harto que desear... Comparado con otro actor... Sí... Sí... Pero sí... Es un muy buen clímax... Eh... Está presente el... El... El interés amoroso... Algo de lo que me doy cuenta ahora... Que a diferencia de todos los intereses amorosos... De todos los tiempos de otras películas de... Eh... De superhéroes... La frase de McDormand no grita mucho... No pues... Así que... Gracias Sam Raimi... Sí... También pues... Después iría... Iría a otro extremo con la que irse a Danz... En las de Spider-Man... Pero en esta película es como... Es bien grato tener una... Un interés amoroso que es como... Es una mujer aterrizada... Si es que... Igual haber hecho Spider-Man... Para la... Para una empresa tan grande es como... Sí... O sea... En esto también él dice... En esto también él decía que... Él trabaja con un estudio... Grande para esta película... Si bien es como... De presupuesto bajo... Tiene presupuesto comparado con lo que era antes... Entonces... En ese sentido... Como tú también decías... También era... Eh... También fue una... Una experiencia difícil... Ir de... Desde... Eh... Producciones caóticas... Pero... Completamente como autogestionadas... A pasar por algo donde tienes que rendir cuentas todo el rato... Es... Eh... Un acto difícil de balancear... Sí... Y al final... Eh... Lo que me encanta al final... Y esto es para los fanáticos de Bruce Campbell... Bruce Campbell... Bruce Campbell... Se pone... La cara que pone también... Y uno lee que lo consideraron para el... Para el rol protagónico... Y... No... Bueno... Sí... Hubiese sido una película completamente diferente... Hubiera sido una comedia... Sí... Hubiese sido... Hubiese sido... Derechamente una comedia... Sí... Pero a ver... Sí... Yo la... Yo... Me escabullé en el cine para verla... No... No... Sí... Es gráfica... Pues tú... Tampoco de ahí está... Ha sido muy... No... Pues tenía cuántos... Tienes... Entonces... Me escabullé en el cine para verla... Y yo me... Y yo en esa época... En esa época en los cines... Uno podía meterse en los cines gratis... ¿Cachai? Y... Y... Y habían rotativas... Entonces uno podía ver tres películas en un día... Y... Yo hacía eso... Pues de repente... Mi mamá trabajaba en el... En el centro... Entonces tenía los cines de Concepción ahí cerca... Había un cine que se llamaba Romano... Eh... Y otro más... Ducal... Y otro más... Varios cines... En ese entonces... Que acababan en ese entonces... No como ahora que es todo... Todo Cinemark... Por lo menos en Concepción... Y el cine plan... Y era... Era algo súper entretenido... Para mí por ejemplo... Verlo... Imagínate... Esto es como casi ir a robar... Escabullirse... Y poder ver estas películas... Que no se supone que no tenían que ver... Sí... Con la violencia... Que para ese entonces... Uno era más gráfica que la cresta... Eso es la música... Sí... Es gráfica también... Es como... La música también... O sea... Yo creo que ver esta película con nueve años... En ese entonces... Igual te dejaron... Sí... Incluso... Pero por esa razón no había... Terror y todo eso... Para choquearse... Y... Y no... Me encantó verla de nuevo... Muy entretenida... Es como... Es buena... Es buena... Es de las mejores películas de superhéroes que hay... Es... Es verdaderamente... Completita... Es buena... Sí... Es como... Como yo decía... Es como sacada de un... De una novela gráfica... Un cómic... Sí... Es... Es bueno también que sea completamente original... No tienen... No tienen que rendirle cuenta a ningún... A ninguna propiedad... Cachai... A como nada... Si pueden... Pueden hacer la historia tal y como ellos quieren... Eh... Es como... No sé... Yo... De Batman lo único que leí... Fue que una vez leí el... El Year One... Terero... Un... Un... Un personaje femenino... Que sea como tan sacado del cine negro... En uno de esos como... No se ve yo creo... No... Simplemente... Esa mezcla influencia en la película es fantástica... Aparte existe una dificultad... Para poder escribir... O dibujar... Para esas cuestiones... Que hay una historia tan grande... Y tienes que... De alguna forma... Respetar... Todo lo que está detrás... Para poder hacer algo nuevo... Sí... Pues la... Todos estos fans... Y los nerds... Que tienen todas esas... Esas expectativas... Que tienen que ser... Alcanzadas... Porque si no... Una vez la va a ir a ver... Sí... La van a boicotear... Como son tan buenos... Para boicotear... Eso es desgraciado... Oh... No... Que es una petición... Los comentarios de YouTube... Y qué sé yo... No... No le gusta la película... Pero la vi 26 veces... De todo lo que no le gustó... No... La vi 4 veces... Y ahí me di cuenta... Que de verdad es mala... Así que esto fue... Darkman... Véanla... 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 Es un gusto... Un 10 de 10... Sí... Buenísimo... Un gran... Actúa muy bien... Me sorprendió... Me sorprendió Liam Neeson... Actúa... Actúa muy bien... Sí... O sea... Eso de que te vengan con esa idea... Sobre todo en ese año... ¿Cachai? Acaba de salir Batman... Que igual... O sea... Tiene sus partes dramáticas... Pero igual la película es súper absurda... O sea... Como actor... Es una película que te va a llevar lejos... Si tienes como una película exitosa... Pero... Llevarlo tan lejos... O sea... Liam Keaton... O sea... Liam Keaton... Michael Keaton es buen actor... Michael Keaton es buen actor... Pero... Pero por lo menos en ese entonces... No llegaba a la altura de un rol dramático como eso... Y que se lo dieran a Liam Neeson... Es fantástico... Sí... A mí me gustó el... Me gusta el Michael Keaton... Porque... La diferencia entre... Batman nos dice muchas cosas... ¿Cachai? Sí... No, sí... Él actúa bien como Batman... Pero en ese entonces... No, pero... Pero más que nada... En la actuación de él... Porque era un actor cómico... Y en ese entonces todavía no le salía muy bien lo dramático... Entonces su... Personaje... El alter ego que sería... ¿Cómo se llama? Bruce... ¿Cómo se llama el...? Bruce... Bruno Díaz... Bruce Wayne... Claro... Es... Es como un weón que es completamente distinto al Batman... ¿Cachai? Porque uno ve... Porque uno ve las otras Batman... De... No sé... Sí, sí... Tienes razón... Eso fue bien nuevo... Son gallos cancheros... Son gallos con estilo... Son gallos que igual... Eh... Sin el disfraz igual te pueden sacar la cresta... En cambio... Uno ve a este otro tipo... Y tú ves... Ah... En fin... Tú estás millonario... Un saco weas... ¿Cachai? Es como... Eh... En realidad se ve como un weón... Inofensivo... Sí, sí... Y eso no tiene... No lo tienen los otros... Porque uno ve... Puta... Uno ve al... De Batman al gallo que hizo psicópata americano... O sea... Tú ves un weón que realmente sabés que... Igual te podría agarrar la patada y matar... En cambio este otro no... Porque un cómico... Lo viste en Beetlejuice... No sé en qué más... Sí... De las películas cómicas... Y... Y claro... Efectivamente es como un tipo simpático... Bueno... Nunca podrías imaginarte que existe el mismo Batman... Que... Que anda pateando a pobres... En los callejones... Y enfermos mentales que no tienen tratamiento... Adecuado... Sí... Eso... Eso... De verdad que con Batman... O sea... Es entretenido como un superhéroe... Es de los superhéroes más entretenidos que hay... Pero... Pero... Como... Daría para harto simplemente... Tener una película que daga énfasis a esa parte... De que es como... Es como súper... Cagado al mate hacer lo que él hace... Pero... Pero no... Pues sí... Es el héroe que... Hay un cómic llamado... El héroe que Ciudad Gótica necesita... O... O... O merece... Si a mí me acuerdo... Esa línea... Hay un cómic llamado Arkham Asylum... Que trata del tema... Es bastante bueno... Donde... Donde el Joker... Lo trae como a esa... A esa... A esa... Clínica... Y... Lo hace ver que el weón está tan loco como ellos... Cachai... Como que... También es un... Un buen loco... Tiene buenas novenas gráficas... De Batman... Por eso tiene tanto... Fanáticos como duros del cómic... Que... Gastan una enormidad de plata... En esas novelas gráficas... Así que eso... Lo dejamos hasta aquí... Y... Fue un gusto... Así es... Nos despedimos... Y gracias por pasarte películas... Con clásicos que nunca verás... Si... En nuestras cuentas... Nos escuchamos... En el próximo... Estreno... ¡Gracias!